Amigos, amigas, señoras y señores, gracias como siempre por tantas cosas, por venirse a informar a mi canal y por el hecho de estar viendo que aquí es un canal que es 100% independiente, que me muevo de la mejor manera, ya demostradísimo, casi llegando a tres años en junio de este año, a tres años de venirles informando, con toda convicción y autenticidad, ustedes lo saben, pero ahora entra la veda electoral que ya les informé en mi video, en mi transmisión o en la transmisión que les hice el 31 de marzo de este 2021, que el tribunal electoral está sacando una cuestión de que la veda no puede uno estar sacando fragmentos, cuestiones de las conferencias, porque de cualquier cosa que tomen ellos así, de que es campaña electoral, hablando de candidatos, candidatas o partidos, eso puede hacer que alguien pueda recibir una multa y aquí en YouTube ya sabemos que pueden llegar esas mentalidades que están equivocadas, muy equivocadas y reportar el canal de alguien y que ese canal se cierre, es un lujo que no me puedo dar. Por favor, les pido mucho su apoyo y su comprensión terminando la veda electoral comenzando el 1 de junio, retornaré a informar sobre cuestiones políticas y mientras tanto les informaré de otras cosas, que también espero que me sigan apoyando, por favor, que se sigan informando, no me dejen solo, por favor. Gracias.